En este programa les contaremos que la limpieza de uno de los canales de regadío más importantes de Suyana protegerá a varios distritos aledaños de inundaciones. Además, 25 kilómetros de Río La Leche y Lambayeque continúan siendo descolmatados. Muy buenas tardes, soy Julia Miranda y esta es una nueva edición de Prepárate Perú Norte. Y les contamos que luego de varias insistencias por parte de las autoridades se inició la reubicación de los moradores asentados en la quebrada El Gallo. Los mismos fueron llevados a Nuevo Castilla, una zona alta donde estarán más protegidos por las lluvias. Final de la conocida quebrada El Gallo en Castilla, provincia de Piura, zona considerada de alto riesgo ante el fenómeno El Niño. Durante estos días inició el traslado de un grupo de familias. Los primeros en llegar a la zona de Nuevo Castilla fueron los Padilla. Se inició nada por seis meses, porque de ahí en el transcurso de esa fecha el alcalde es que va a conseguir un nuevo terreno para reasentar a esas familias. En todo caso ya, pero igual para la quebrada ya no vuelve. Ya exactamente que ya no se supone, porque no tenía sentido nuevamente regresar, ¿no? Defensa Civil trasladó a estas familias. En las próximas horas las autoridades comenzarán los trabajos correspondientes en la quebrada El Gallo, pues las lluvias podrían generar grandes daños en estas zonas vulnerables. Necesitamos trasladar alrededor de 32 familias, pero por bloques, o sea, durante toda la semana estamos viendo la forma de cómo trasladarla. Hoy día se va a empezar con ocho familias aproximadamente, y luego en nuestro curso de los días vamos a ir trasladando al resto de las familias. Las familias reubicadas se instalarán en módulos de 40 metros cuadrados cada uno con los servicios de agua, luz y letrinas. Luego del plazo aproximado de seis meses y mientras dure el peligro, se realizará una evaluación para considerar reasentarlos de forma permanente. Y ante las lluvias por El Niño, distritos como Querecotillo, Bellavista o Salitral podrían quedar aislados. Para evitar esto, se está refaccionando el camino de servicio Daniel Escobar en la provincia de Suyana. Veamos. Durante años y por falta de recursos, no se hizo mantenimiento a la vía que deriva hacia el canal Daniel Escobar en Piura. Infraestructura que tiene 53 kilómetros de longitud, que trasvasa agua del río Chira al río Piura. La vía conocida como el camino de servicio, es una alternativa a las carreteras de comunicación. Acceso directo a los caceríos de distritos de Suyana, tales como Querecotillo, Bellavista y Salitral. Es usada por los agricultores para el intercambio comercial. Por acá hay una circulación de vehículos de tránsito muy fuerte, pesado, trailers que salen con productos. Y entonces, esta es una vía que se convierte en una alternativa para todo tipo de vehículos. Con el mantenimiento del camino, se busca además conservar la infraestructura del canal de derivación. Los trabajos de la obra han avanzado en un 40%. El costo de la ejecución de la obra son 3.150.000 soles aproximadamente. El gobierno regional de Piura brinda un mantenimiento especial a esta vía, sobre todo porque no se conoce la dimensión del fenómeno El Niño en esta jurisdicción. Y para afrontar la crecida de los caudales por las lluvias, el gobierno regional está enrocando la represa de Suyana y dando mantenimiento al canal Miguel Checa. Más de 120.000 hectáreas serán protegidas por estos trabajos. Una de las prioridades en la región Piura es el reforzamiento de la orilla derecha del río Chira. El objetivo es proteger el canal Miguel Checa, esencial para el abastecimiento del agua con fines agrícolas en el Valle del Chira. Estamos haciendo una defensa, una protección del enrocado del dique, de la defensa con roca, acumulando roca. ¿Por qué se hace esta labor aquí? Porque en esta curva, a muy pocos metros de esta curva, está el canal Miguel Checa, un canal principal que ría y ría 15.000 hectáreas. Si no hacemos este enrocado, corre el peligro de que este canal pueda ser afectado por el río. Se ha avanzado la obra en un 45% y se prevé su culminación al próximo mes. Otra labor importante es la protección del cuenco amortiguador de la presa sullana, que consiste en un trabajo de enrocado con el cual se protegerá la infraestructura de la presa, garantizando su operatividad. Estamos haciendo los diques para poder encaminar, hacer defensas y diques en partes vulnerables, digamos, de zonas de riego y canales de derivación. La Junta de Usuarios del Chira ha saludado la protección de las 124.000 hectáreas de terrenos agrícolas. Ahora habrá un buen manejo de la irrigación de sus aguas. Dos de la tarde con ocho minutos. Les contamos ahora que tres drenajes del distrito de Catacaos serán limpiados por el gobierno regional y con el apoyo de maquinaria del Ministerio de Vivienda. Las obras evitarán que los caceríos del distrito bajo Piuranos queden aislados. Para enfrentar el fenómeno del niño, se ha iniciado en el distrito de Catacaos, en Piura, la descolmatación de tres drenes importantes de la ciudad, además del mantenimiento de vías. El alcalde de esta jurisdicción, Juan Cieza, informó que se priorizó el dren Sechura. Este dren es el que me permite sacar parte de las aguas del centro de Catacaos y de los asentamientos humanos Juan de Mori, Cayetano Heredia y del mismo mercado. Si este dren no lo limpiamos, lamentablemente, las aguas, la cantidad de aguas que se calcula que va a venir en esta lluvia, pues, inundará todo lo que es el centro de Catacaos. Luego de los trabajos en este dren, se procederá a la descolmatación de otros más. Además, se ejecutarán obras de mejoramiento de las vías para evitar que distintos caceríos del distrito queden incomunicados. El tren de interacción que me permite sacar todas las aguas del nuevo Catacaos y el tren de los tallanes que empalma con el tren de interacción. Terminando esos tres drenes que nos faltan, yo creo que ya estamos en posibilidades de enfrentar con éxito el fenómeno del niño. Se informó que el Ministerio de Vivienda aportó con diversas maquinarias para priorizar los trabajos de prevención en Catacaos y en la provincia de Suyana. Y seguimos con más información. El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Francisco Damler Culla, señaló que existe un pol de maquinarias y equipo pesado necesario para prevenir y enfrentar el impacto del fenómeno del niño en la zona norte del Perú. Damler Culla presentó en audiencia pública un paquete de 29 proyectos de agua potable y saneamiento para la región Tumbes, cuya ejecución empezaría el 2016 y demandarán una inversión de más de 90 millones de nuevos soles. Además, el sector vivienda tiene previsto invertir 200 millones de nuevos soles en maquinaria pesadas, con lo cual las nuevas adquisiciones se sumarán al pol de maquinarias actual, conformada por 172 maquinarias pesadas. Nosotros seguimos trabajando, si hay algún punto identificado lo seguiremos evaluando. Hay un pool de maquinarias, también hay dos plantas de tratamiento que permitirían abastecer a la ciudad. Están uno al otro lado de la ribera del río, por si se produce desabastecimiento de la ciudad. Y también hay un pool grande que está en proceso de adquisición, que viene aquí a la región, que será entregada a los provinciales. Dos de la tarde con 11 minutos, hacemos nuestra primera pausa comercial. No se mueva, regresamos con más información del fenómeno El Niño, aquí en Prepárate Perú Norte. Este martes en Nuestra Historia. La verdad pone a Bruno entre la espada y la pared. Bueno, por suerte todavía estamos a tiempo de solucionarlo. Un hijo a los 19 años, eso sí que es un desastre. Mientras tanto, Francisco cede a la tentación. No he dejado de pensar en ti la noche de alguien más. Sofía, por favor. Nuestra Historia, este martes a las 9 de la noche, por TV Perú. Mucho más que ver. Gracias al auspicio de Leche Gloria es buena para todos. Trome está de aniversario y lo celebra este domingo 6 de diciembre en el Parque Zonal Sinchirroca de Comas. Disfruta con Clarito y Suchela, Yarita Lizet, El Lobo y la Sociedad Privada, Maricarmen Marín y muchos más. Con la animación de Tatiana Astengo, Jean Martín Paz y La Chola Chabuca. Además, juegos, comida, baile Trome, bingo Trome y el sorteo de 5 premios de mil soles. Compra tus entradas hoy en Tienda Trome o en el mismo día del evento. ¡Te esperamos! Trome, trae más para toda la familia. Esta semana, en Imagen de la Música, el martes. El viernes. Cuando cierro los ojos, solo pienso en ti. El jueves. Cuando cierro los ojos, solo hay desnudos cánticos, olvide mi sentido. Imagen de la Música, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por TV Perú. Mucho más que ver. Prepárate para respirar el aire de tus antepasados. En un reencuentro con Sudamérica. Donde la música traspasa fronteras. Donde el rito es la manifestación de una cultura. Y los héroes son los vecinos. Porque todos somos actores de una historia que nos une. ¡Aplausos! 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 Imágenes en vivo desde la ciudad de Piura para brindarles toda la información acerca del fenómeno El Niño. Son las 2 de la tarde con 15 minutos y les contamos que las autoridades del INDES y Piura iniciaron la recepción de ayuda humanitaria para afrontar el fenómeno El Niño. Cámaras de Prepárate Perú ingresaron hasta los ambientes donde se almacenan camas, frazadas y otros elementos de auxilio. Veamos. Cumpliendo con el plan de abastecimiento que garantice una prevención adecuada para enfrentar el fenómeno El Niño, esta semana Defensa Civil inició el envío de ayuda humanitaria a su sede en Piura. Un equipo de Prepárate Perú Norte logró acceder al almacén del INDES y en esta región. En estos momentos empezamos la recepción de 45.000 colchones, 45.000 calaminas adicionales a las que tenemos, 15.000 bidones de agua y 3.000 camas. Con esta ayuda humanitaria se garantiza una buena respuesta del Estado en caso de desastres. Para hacer acopio del gran número de provisiones que llegará durante 10 días, Defensa Civil ha previsto la utilización de otros locales. La empresa privada Real Plaza nos da un almacén también de 1.200 metros cuadrados y dos hangares de la Fuerza Aérea del Perú. De tal manera que con ello creemos que podríamos ya almacenar toda esta gran cantidad de ayuda que estaría lista para ser instruida. El funcionario señaló que ahora es turno de las autoridades locales diseñar una adecuada estrategia de prevención de desastres, algo con lo cual resultaría oportunamente asistidos con ayuda humanitaria. A nuestras autoridades locales que por favor ya tengan listos los padrones, que tengan listo la identificación de las zonas más puntuales, ya los mapas que hemos elaborado que ya lo vayan publicando para que la población conozca. Y si hace el caso de haber una afectación, la ayuda llegue rápidamente al destino donde es necesario. El director de Defensa Civil Piura manifestó que por la capacidad logística que tiene este departamento, Piura estaría en condiciones de asistir con ayuda humanitaria a Chiclayo y a Tumbes en casos de extrema dificultad. Y también el Instituto de Defensa Civil destinó ayuda humanitaria para la población de Chiclayo, que podría resultar afectada ante las lluvias ocasionadas por el fenómeno El Niño. En total fueron 140 toneladas. Las acciones continúan desarrollándose en Chiclayo. El Instituto Nacional de Defensa Civil entregó 140 toneladas de ayuda humanitaria como medida de prevención por el fenómeno El Niño. La entrega consiste en calaminas, colchones, plásticos, palas y otros productos que fueron llevados a los hangares del Grupo Aéreo Número 6 de la Fuerza Aérea del Perú. Este es un primer envío que está haciendo el gobierno central a través del Instituto Nacional de Defensa Civil. Ese material de ayuda humanitaria está ingresando al hangar ubicado en el Grupo Aéreo Número 6 y los posteriores envíos también van a ingresar al almacén que se va a ubicar en el local de La Esprona donde funciona el auge de Chiclayo. También se informó sobre una segunda entrega que consistirá en bidones de agua, bobinas de plástico y otras herramientas. Toda la ayuda, que será aproximadamente mil toneladas, será distribuida a las familias que resulten afectadas por este fenómeno climático. Y la en Valleque ya cuenta con planes de evacuación por las lluvias. Los documentos fueron entregados a distintos alcaldes ante los efectos que podría originar este evento climático. Funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia de Lamballeque entregaron 15 planes de evacuación por lluvias. Estos documentos los recibieron los alcaldes que participaron en la reunión para definir los protocolos de atención ante la llegada del fenómeno del niño. La entrega consistió en mapas otorgados por la Oficina Nacional de INDECI, la cual permitirá a los alcaldes informar a su población sobre las zonas de riesgo, así como las rutas seguras, zonas peligrosas y la ubicación de albergues para que las familias damnificadas se instalen ante posibles inundaciones. Son los mapas de las provincias y distritos. Es un trabajo de campo que se ha tenido que realizar con un equipo técnico. En algunos casos los mismos municipios nos han alcanzado la información que se les solicitó hace algunos meses. En otros casos hemos tenido que ir al mismo terreno porque la mayoría de municipalidades nos alcanzaron la información en el ámbito urbano, pero requeríamos la información en el ámbito rural. Los distritos de San José, Tumán y Reque aún no han recibido estos mapas de evacuación. Sin embargo, sus pobladores tienen datos básicos que recibieron a través de volantes informativos. Bien, y ahora les presentaremos unos mapas de la región de Trujillo, exactamente del balneario de Huanchaco. Esto para identificar las rutas de evacuación, las zonas seguras en caso de inundaciones. Vamos a prestar mucha atención, señor director, si me ayuda con el primer mapa. Es el mapa de Huanchaco y lo que vemos en pantalla es el distrito de Huanchaco y la quebrada del río Seco. Pueden ver ustedes que en el mapa, como el cauce, casi divide en dos toda esta área, lo que convierte a Huanchaco en una zona muy vulnerable a desbordes e inundaciones en caso de lluvias fuertes por el fenómeno El Niño. Las personas que viven muy cerca de este cauce deberán dirigirse por las vías Girón-Libertad, las calles Los Pinos y las vías Los Avetos, las flechitas que ustedes ven de verde. Así podrán llegar a las zonas seguras determinadas por las autoridades, como son estas losas deportivas o terrenos baldíos. Ese cuadrado que ustedes ven ahí con el signo de zona de seguridad. Ahora pasamos con el siguiente mapa, también de Huanchaco, donde podemos observar al detalle de las áreas seguras alejadas de las quebradas. Tenemos la zona segura 10, que es un terreno baldío al que se puede llegar tomando el Girón-Libertad en dirección al este. Además están las zonas seguras 11 y 12, que son las losas deportivas a las que también se accede por la vía Libertad, pero en el sentido opuesto, dirigiéndose hacia el mar. Además, estas dos otras zonas seguras para protegerse de inundaciones y lluvias, que son la explanada de la parroquia Virgen del Socorro, ubicada en las primeras cuadras de las calles Los Abetos. Y más hacia el norte también está la explanada del asentamiento humano Nuevo Paraíso, entre las avenidas Circunvalación y Cerrito de la Virgen. Hay que tomar en cuenta que en una evacuación rápida y ordenada, nos ayudará a afrontar mejor cualquier emergencia. Dos de la tarde con 23 minutos. Hacemos una nueva pausa comercial. Regresamos con más información. No se mueva. La película retrata a una familia judía que vela a uno de sus miembros. Déjela. El cuerpo ya no es importante. Se trata de una suicida que ha dispuesto las reglas de su funeral. Cinco días sin hora. El miércoles. Su protagonista se llama América y sufre un acto de violencia familiar. Pues saliendo va a estar bien, pero sí tiene que salir. Decide partir de Puerto Rico hacia Nueva York, donde tiene que cumplir una misión. América. El jueves. Un niño desaparece misteriosamente en un viñedo. Yo ni nos dijo que no entraran. Y el caso se convierte en un asunto de interés público. El viñedo. El viñedo. Es una joven que a los 24 años enfrenta la memoria terrible de los abusos sexuales que soportó en la infancia. ¿Le tocó a mi padre alguna vez? Trata el tema complejo de la violencia sexual en el ámbito familiar. No tenga miedo. Nuestro cine. Por TV Perú. En películas mucho más que ver. ¡Es cine, joven! Un día como hoy, 1 de diciembre, se celebra el Día Mundial del SIDA, fecha establecida en 1988 por la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es sensibilizar y unir esfuerzos para encontrar respuestas a la enfermedad. 1935. Nace en Nueva York Alan Stewart Konigsberg, más conocido como Woody Allen. El destacado cineasta, músico, dramaturgo, humorista y escritor, ganador de cuatro premios Oscar, cambió su nombre a los 15 años, cuando empezó a escribir chistes para columnas de prensa. 2009. Con solo 22 años, el argentino Lionel Messi gana su primer Balón de Oro, superando en las votaciones al portugués Cristiano Ronaldo. 2 de la tarde con 26 minutos. Dos imágenes en tiempo real de la ciudad de Piura, que a esta hora tiene una temperatura aproximadamente de 28 grados centígrados. Continuamos con la información. Les contamos que Ocinermin da recomendaciones para prevenir accidentes eléctricos en las calles o en el hogar por lluvias o inundaciones ocasionadas por el fenómeno El Niño. Escuchemos. Las fuertes lluvias que ocasiona el fenómeno El Niño pueden generar fugas de energía en el hogar, poniendo en riesgo nuestras vidas. Es por ello que es importante tomar en cuenta estas recomendaciones. En este caso, siempre tener presente que la electricidad hay que manipularla con seguridad, ¿no es cierto? Entonces, tener las instalaciones eléctricas de las viviendas en buen estado, equipar con interruptores termomagnéticos para evitar los cortocircuitos. Entonces, la recomendación allí es, si llueve mucho, no acercarse a los postes de electricidad, ¿no es cierto? Evitar tocarlos y, bueno, cualquier defecto, cualquier problema, llamar inmediatamente a la empresa de electricidad. Oscar Chevarría, representante de Ocinermin, señaló la importancia de instalar un sistema de protección en el tablero general, conocido como interruptor diferencial. Es un dispositivo que detecta fugas de energía, ¿no? La corriente eléctrica debe circular por los alambres de electricidad, ¿no? Pero cuando hay una fuga de energía, ya sea porque la instalación es defectuosa o alguna persona está recibiendo una descarga, entonces parte de esa energía se está desviando de los cables. Entonces, ese interruptor detecta esa fuga y automáticamente corta la energía. Por otro lado, ante la decoración característica de las fiestas navideñas, se recomienda hacer una elección segura en las luces que se instalan en las viviendas o a la intemperie. Si es que las van a adornar por el exterior con las luces navideñas en estas fiestas de fin de año, lo recomendable es que adquieran luces de aftas para intemperie, o sea, para instalación exterior. Muchas de ellas vienen recubiertas con una manguera protectora. Ante cualquier incumplimiento por parte de las empresas proveedoras de luz eléctrica, los usuarios pueden llamar a Ocinermin al número 219-3410 en Lima y al 0800-41800 a nivel nacional. Y el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Educación monitorea de manera permanente a las instituciones educativas con el objetivo de verificar las acciones de preparación adoptadas ante el peligro inminente del fenómeno en niño. Veamos este importantísimo video. Aquí estamos en el Centro de Operaciones de Emergencia del Ministerio de Educación. Tenemos un equipo de profesionales que están constantemente monitoreando el desenlace del niño. Nos permite saber cuáles en este caso son nuestras instituciones educativas y que pudieran ser expuestas. Igual tenemos en las direcciones regionales de educación, en las UGEL, en las instituciones educativas, que nos permiten tener este sistema de comunicación sectorial. Parte de este equipo son nuestros coordinadores PREVAE. Son un promedio de 400 profesionales que han sido debidamente capacitados e implementados. Hoy en día Lima está ubicada sobre laderas sobrequebradas que se pueden activar ante el fenómeno de lluvias intensas. En este caso en la micro cuenca El Progreso, en el distrito de Carabahillo, ante el fenómeno de lluvias intensas originadas por el niño, los surcos y las cárcavas que están al interior de estas quebradas pueden activarse, originando que el flujo de huaicos precipiten y vayan hacia la zona urbana. En este caso en la micro cuenca El Progreso, hemos identificado 292 instituciones educativas que podrían verse afectadas por el fenómeno de las lluvias intensas. El ministerio está trabajando y realizando estudios con la finalidad de establecer el nivel de vulnerabilidad de estas escuelas y orientando a los directores y docentes para que elaboren sus planes de gestión de riesgo y estemos preparados y prevenidos ante el fenómeno del niño 2015-2016. Dos de la tarde con 30 minutos, no hay tiempo para más. Nos reencontramos el día de mañana con más información del fenómeno del niño aquí en Prepárate Perú Norte. Que tenga buenas tardes. Permiso.